Eso de decir que Leonel, derrotado en el PLD, eso es una mentira del tamaño del Pico Duarte. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana tomó un turno durante la sesión de este miércoles para hacer la aclaración. Dijo que la decisión fue tomada de común acuerdo entre Danilo Medina y Leonel Fernández y luego aprobada a unanimidad por los miembros del comité político. Me mandan a buscar, Leonel y Danilo, y bajo, y me reúno con ambos, y me manifiesta Leonel, Regina, como me dice él, que lo conozco desde el año 1976 en las aulas universitarias, lo hemos mandado a buscar para decirle los resultados de una reunión que es obtenido con el presidente de la República. La aclaración de Reinaldo fue corroborada por Cristina Lizardo y Julio César Valentín. Dijeron que hubo ejemplo de un buen ejercicio político. Rechazamos esa expresión, ese titular que salió en la tarde de hoy, no se corresponde justamente con lo que vivimos en la noche de anoche. El propio presidente del partido, compañero Leonel Fernández, sometió a la consideración del comité político las propuestas y si hubo derrotado no hubiera sido a unanimidad. En otro orden, ambos reaccionaron a la decisión del PRM y el PRSC para que sus miembros electos en los comicios de mayo 15 no acudan al acto de entrega de certificados. Es un derecho que ellos tienen de asistir o no asistir. De asistir o no, es una decisión muy particular. Durante la sesión de este miércoles, el Senado aprobó contratos de ventas de terrenos. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.